qué tal amigos bienvenidos al canal una vez más si es tu primera vez aquí en este canal quédate hasta el final que te tengo una información que te puede ayudar a tomar una decisión en tu próxima compra si estás pensando en comprar una máquina o una aspralladora yo aquí voy a mostrar el sistema de blue link de la graco en este caso es la 490 la que tengo aquí voy a grabar mi pantalla corte a la conecte grabé un poquito la pantalla cuando se estaba conectando y ahorita es la presión que tiene voy a grabar la pantalla voy a explorar es la que y voy a estar grabando la pantalla para mostrarles cómo funciona esta esta aplicación ahí está la máquina conectada graco 490 y este les había dicho en un vídeo que también puedes ver dónde está la espralladora en el mapa no lo he movido mucho a eso no estoy seguro cómo es que funciona pero este está esa opción la verdad necesitaría meter un vaso fondo a ver cómo funciona pero ahí dice que puedes ver dónde está la espralladora en el mapa entonces bueno es una opción pero aquí lo que les voy a mostrar es ahí están las libras de presión que está metiéndole creo que está un poquito alto ahorita lo voy a dejar poquito pero voy a esperar la que voy a grabar la pantalla y se los voy a poner en el mismo vídeo para para que vean cómo es que funciona cómo varía la presión cuando estás estudiando pero este vídeo para eso es para mostrarles un poquito más lo del sistema blue link de graco y pues espero que se queda hasta el final del vídeo a él voy a tratar de conseguir más información acerca de lo de los mapas y ponerlo en el mismo vídeo para que tengan la información completa gracias y vámonos en el vídeo no puedo estudiar el teléfono pero tengo que agarrarlo porque se apaga la pantalla y se deja de grabar tengo que estar grabando para que no se no se pague no se pague ahí está esa es la primera pasada y van a ver en la pantalla como de mil setecientos veinticinco baja bastante a mil trescientas les voy a dejar la lo que grabé en la pantalla y pues ojalá les sirva esta información si está empezando a comprar a decidirse por comprar una graco o una titan yo tengo una titan para el laker que siempre hemos estado nunca fallado y esta es como la tercera vez que la utilizo funciona bien pero voy a tener que averiguar la manera de limpiarla va a tener que ser diferente a la titan porque la titan como les digo nomas le paso laker tiner envolvemos la manguera la dejamos ahí y no pasa nada y esta esta queriendo dar problemas y hice lo mismo entonces tal vez voy a tener que envolverle un plástico abajo una garra un trapo y un plástico porque si es puro plástico el laker tiner va a retirar el plástico pero un trapo y ya envolverle con plástico de forma que no respire que no agarre aire para que no se evapore el laker tiner por dentro y queda el puro laker y pienso yo que es lo que pasó y se empieza a secar el laker con el tiempo y empieza a hacer la masita de hacerse duro y por eso se está pegando la canica es fácil de arreglar simplemente es taparlo y limpiarlo pero no quiero estar haciendo eso cada rato entonces la Titan nunca me dio problemas con eso pues vamos a ver que pasa con esta pero bueno amigos yo creo que va a ser todo en este video, ojalá les guste no olviden suscribirse, darle like y compartir si son nuevos en el canal, muchas gracias por su apoyo si es tu primera vez viendo mis videos ojalá te gusten, te suscribas y pues aquí vamos a estar subiendo videos muchas gracias a todos y pues vamos a seguir trabajando ok amigos aquí les voy a mostrar lo que vamos a hacer primero nos metemos a la aplicación de Graco y luego vamos a donde están las pulverizadoras y vamos a presionar el botón de más, ahí vamos a presionar la asistencia Blue Link enseguida vamos a ir donde dice dueño está en inglés la aplicación pero vas a ir a donde dice dueño, le das hacia abajo y vas a buscar donde dice Blue Link in the Map o algo así dice entonces vamos a entrar a la aplicación de Blue Link aquí lo que va a explicar es mirar pulverizadoras en el mapa enseguida ahí están las pulverizadoras esto lo pueden hacer los managers de trabajo o los dueños pueden presionar, hacerle zoom in a la aplicación y ver cuáles pulverizadoras están en donde están las pulverizadoras presionar el botón y mirar dónde está y cuánto se ha usado, si ocupa asistencia, si ocupa mantenimiento hay dos métodos de hacerlo el primer método es cuando te metes y como les acabo de enseñar el segundo método ahorita se los voy a mostrar pero quería comentarles también que no se pueden ver en en vivo o como en el momento real donde está la máquina esto se puede hacer simplemente porque tiene que estar conectada la máquina la pulverizadora a una aplicación de a la misma aplicación de Blue Link y es de la forma que te dice si está prendido si te dice de exactamente dónde está pero si no te va a decir la última vez que se conectó a la aplicación donde estaba. entonces depende de los trabajadores conectarla y para saber dónde está pero pero si es algo tiene mucho más cosas no es lo único nomás queremos traerles un poquito más lo del mapa y decirles un poquito cómo trabaja en el segundo método vas a hacer lo mismo te vas a meter a la aplicación vas a ir a donde dice más y te vas a meter a donde dice información de la compañía y ahí te va a llevar a donde están todas las máquinas de todas las pulverizadoras y de ahí vas a presionar donde dice mapita te va a llevar al mismo mapa y ese mismo método espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse darle like y compartir muchas gracias y nos vemos hasta la próxima y y y y y